Buenas tardes, por culpa de las deudas de las EPS en la salud del país está al borde de la parálisis total, así lo advierte el gremio de los hospitales. El estudio revelado hoy muestra que estas EPS deben a las clínicas más de 5,3 billones de pesos, recursos que hacen imposible prestar un buen servicio. La nueva EPS es la que más adeuda los centros médicos. Caprecom no se queda atrás. La atención en salud para millones de colombianos, dice el gremio, está en riesgo. Hay alerta de parálisis hospitalaria en todo el país. 5.3 billones de pesos en la deuda de EPS con las instituciones de salud. Con un 58% de cartera vencida, es decir, de los 5.3, 3 billones están en moro. Las EPS con mayores deudas son... Hay ocho instituciones de esos peores deudores que son entidades públicas o tienen participación del Estado o están en intervención. La asociación insiste en que los dineros no deben ir a manos de la CPS. Esto es en una muestra de 138 grandes instituciones hospitalarias de todo el país. Si se hace una extrapolación a toda la red hospitalaria, vamos a estar superando la cifra de 12 o 13 billones de pesos. En los últimos dos años, clínicas y hospitales han recibido del gobierno un billón 200 mil millones de pesos que aseguran no han sido suficientes para superar la crisis. Ya ustedes vieron el informe, pero en esta pantalla queremos mostrarles a ustedes nombres y cifras. Una radiografía de esta nueva crisis que ahoga a las clínicas. ¿Cuáles son los hospitales más afectados? Aquí se los tenemos. Cinco. El top cinco de los hospitales más afectados. Iniciamos con la clínica Minerva en Ibagué, la clínica Cari de Barranquilla, San Vicente Fundación en Medellín, el hospital Evaristo García de Cali, en el quinto puesto tenemos al hospital La Samaritana en Bogotá. Como ven, las cinco deudas más abultadas están repartidas por todo el país. Yalena, y tenemos más ejemplos. El hospital universitario de Neiva está en cuidados intensivos por las deudas de las EPS. Según sus directivas, a esta entidad le deudan 138 mil millones de pesos. RCN, en lugar de noticias con César Belandia. César. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Inicialmente contarles que los usuarios de las diferentes EPS del departamento de Huila tienen que hacer filas durante varias horas para que puedan ser atendidos en el hospital universitario de Neiva. Sin embargo, las directivas anunciaron que varios servicios tuvieron que ser suspendidos ante las deudas que ellas tienen con el centro asistencial que superan los 138 mil millones de pesos. En máxima alerta permanece el hospital universitario de Neiva. Según las directivas, las EPS se valen de diversos métodos para no pagar la millonaria deuda correspondiente a la atención de los usuarios de los departamentos del Huila, Caquetá, Putumayo y Sur del Tolima y Cauca. Señor Ministro de Salud, por favor escúchenos, por favor sienta piedad y misericordia por la salud de los huilenses y yo diría que de todo el país. Algunos servicios de atención privilegiada tuvieron que ser suspendidos, solo se atienden casos de máxima urgencia. Fortalezco urgencias y hospitalización y cirugía que son mis prioridades y lo que manejo y el resto tengo que restringirlo. Los usuarios los más afectados, algunos de ellos han viajado largas horas o incluso varios días para lograr la atención médica. Tocó que llevarlo a Honda Tolima a tomar el examen, que era una gamografía y que no la hubo acá, no la podían tomar acá. Adicionalmente las directivas por falta de recursos tuvieron que hacer recortes en el suministro, inversión y mantenimiento de algunas áreas para intentar seguir prestando el servicio. A esta hora las directivas del centro asistencial evalúan si cancelan el contrato para prestación del servicio de los usuarios de las EPS Caprecon, Nueva EPS y Salucón. Información desde la ciudad de Neiva, nosotros seguiremos informando. Muy bien, César, es la situación en Neiva y ahora seguimos con más cifras. Queremos mostrarles a ustedes cuál es el total de la deuda, aquí la tiene en nuestra pantalla. 5.3 billones de pesos es lo que deben las EPS al sistema, de los cuales también lo ven en pantalla, 3 billones en mora, deudas de más de 60 días, deudas con las que no es posible seguir funcionando y prestar un buen servicio. Ya lo vemos en diferentes hospitales de Colombia como solamente algunas dependencias son las que están funcionando. Y del total, ¿qué tanto debe la EPS Estatal Caprecon de los hospitales? Esta es la cifra alarmante, 295 mil 374 millones de pesos, esa es la cifra que debe Caprecon. Es necesario decirles que este es el diagnóstico del gremio de los centros hospitalarios, el Ministerio de Salud y Caprecon suelen decir que las deudas son menores.